Me decían también que tenían ahí, lo mencionan como empleado, como asistente, yo sí quiero recalcar que no estaba trabajando como asistente, no está registrada la nómina, pueden checar con el oficial mayor, pueden revisar, no aparece el nómina aquí en el Congreso. Sí dejar bien claro que es un amigo y conocido de ahí, del pueblo, y con el que allá en el municipio nosotros nos conocemos todos y teníamos de repente, ¿cómo te diré?, cruzábamos los saludos y tantita cuestión de trabajo. ¿Se transportaban algún coche suyo? No, desconozco todavía exactamente, porque hasta ayer había de cien de dos o tres vehículos distintos, entonces no sé en qué vehículo exactamente andaría, por lo regular nosotros de repente apoyamos allá a veces para algunas actividades a grupos o a personas, para traslados, pero no tengo exactamente en qué vehículo andaría, él también tenía sus vehículos y es un amigo que económicamente estaba estable. ¿Usted personalmente tiene que tener 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 que